Es un evento que ya veníamos planificando hace un par de meses. Este es un entrenamiento de capacitación para los bomberos, los futuros bomberos que se están por recibir este año 2021 en el último entrenamiento del año, donde se ponen en práctica los distintos aprendizajes teóricos, se llevan a la práctica y tenemos diferentes escenarios donde tratamos de simular una situación real de fuego, de incendio, para que los bomberos entrenen el uso de los extintores, uso de los equipamientos de respiración autónoma, el uso de las líneas de ataque al fuego, tirándole a fuego real y todas las otras técnicas de abastecimiento y todo lo que conlleva con el apagado de un incendio. ¿Es importante el número de bomberos que están participando hoy? Sí, hoy tenemos 43 participantes, más unos 25 colaboradores entre instructores y colaboradores para llevar adelante toda la logística que, como verán, es bastante grande. Podemos ver en el predio la instalación de unas piletas. Exactamente, ese tipo de piletas son piletas portátiles, desarmables, plegables, que se utilizan en grandes incendios. Cuando necesitamos reabastecer nuestras autobombas con agua, entonces se instalan esas piletas fijas y los camiones tanques o cisternas vienen y descargan en las piletas y nosotros tomamos agua de la pileta para abastecer a nuestra autobomba. Hablamos de una época del año muy particular porque pocas lluvias, intensos vientos, altas temperaturas, esto es un riesgo permanente y, bueno, ahí están ustedes siempre presentes. Sí, la verdad que sí y, bueno, nosotros, gracias a Dios, en nuestra zona, en nuestra jurisdicción, en San Carlos, no hemos tenido grandes cantidades de incendios este verano, pero como sigue la temporada, se prevé que va a haber y hemos tenido, si no tantos como otros años, pero se prevé que va a haber muchos. El verano va a ser muy caluroso, bastante seco y nos tenemos que preparar para eso. De todos modos, lo que entrenamos hoy es un poco, en general, para todo tipo de incendios, no solamente para los incendios rurales o forestales, sino para los incendios de estructura, ya sea de vivienda o de industria, también se entrenan hoy esas técnicas. ¿Se ve gente de todas las edades en el grupo de bomberos que está hoy presente? Sí, sí, hay muchos jóvenes, pero también hay gente grande que se incorpora a la fuerza de bomberos con mayoría de edad, con 20, 25, 30 años. No hay un límite de edad para incorporarse a bomberos voluntarios, así que hay gente de todas las edades y con muchas ganas de trabajar. ¿Y cuáles son las actividades que quedan pendientes para el resto de la jornada? Bueno, en la jornada de hoy, todos los escenarios que te mencioné se están haciendo, digamos, con grupos de trabajo y se van haciendo rotaciones. Y bueno, para la tarde, después del almuerzo, nos queda un equipo más, una rotación más de los grupos para que se terminen los ejercicios. Y un ejercicio final donde se juntan todos los grupos y se hace un despliegue de materiales general y se culmina con ese ejercicio.